Me toca cocinar. Vamos a ver, el sal. Vamos a hacer tal yelincito desde el agua. No siempre yo pido la cebolla, tomate y zanahoria. Algo licuado, están los pieditos. Y como, la verdad, estamos alto de pollo, caramecito. Bueno, ahora sí, licuado, le he hecho un poquito de salsa de hoja, salsa de tomate y vamos a echarle un poquito de cahuita. Para ser sincera, yo la zanahoria la detestaba. No lo vamos a mirar. Pero, aquí la magnífica me enseñó cómo pudiera saber la verdad que ya no la siento, pero sí, le da un sabor todo muy, muy rico. Ahora sí, ahora sí, mi amor. Ahí está. No, 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 no hay mucho porque somos dos. Faltaba, faltaba el ojo y el oro. Ahí está para los cebollos también. Bueno, la carmesita sí, la pongo en esta fría de aire. Sí, así. Así que se me hace en los cebollos. Faltaba el cubito más que a mí. Me gusta, me funciona y me sale de más. Todas mis comidas siempre lo hago con aceite de copulla mejores. Este me encanta. Y bueno, yo a mis fideos le he hecho un poquito de aceite. Sí, un poquito. Para que no se peguen. Se aplica unas papitas en el microondas que la verdad, hace poco nada más me enseñaron. Y es algo súper fácil y la verdad que se funciona bien. Ya está estupido en los fideos. Unas gotitas, de aceite de coco. Es mínimo, la verdad. Te he servido en los fideos. Unas gotitas, de aceite de coco. Es mínimo, la verdad. A ver, que se quede un poquito. Están al dente. Ahora sí. Veamos. Ya está el tren. Bueno, ya está partida hasta aquí. Mira, carmesita. Ahora voy a tomar todo y ahora sí. ¿Qué tal? Nos damos por compromiso. Perfecto, muy rico, de verdad. Ahora sí. Ya estamos comiendo un bolete. Mira, ves, todo riquísimo. Vamos a pon unserer anterior. Como Scriptura. Víbetes por que pé.